Como ustedes se habrán dado cuenta, esta receta de la abuela que tanto me gusta, la subí al canal y tuvo algunos problemitas técnicos y no salió la receta completa. Así que aquí les tengo la receta completita, completita y con todos los tips para que salga realmente deliciosa. Y miren amigos, miren esta receta, miren esta preparación. Vamos a los ingredientes y la preparación. Bueno, para esta receta es muy fácil, acá tengo medio litro de leche, media taza de azúcar, la cáscara de un limón entero, ven, sin la parte blanca, con lo menos blanco posible, 4 cucharadas bien colmadas de harina y listo. Bueno, estos son los ingredientes que vamos a necesitar y aparte vamos a necesitar azúcar quemada o caramelo. Bueno, lo primero que voy a hacer acá en la licuadora va a ser poner el azúcar. Bueno, luego que ponemos el azúcar voy a poner la harina. Esto lo hago para simplificarlo, obviamente que las abuelas no lo hacían con licuadora, ¿no? Vamos a ponerle la cáscara a ustedes, si no usan licuadora, rayen el limón y listo, les va a quedar perfecto. Yo lo hago para no pasar el trabajo de tener que rayar el limón. Y le agregan la mitad de la leche. Y ahora vamos a licuar. Bueno, amigos, ya lo tenemos licuado, así que nos vamos a la olla. Aquí en la olla vamos a poner la preparación que hemos licuado. Ven que el limón quedó desarmado, pero queda con un poquito. Y yo dejé un poquito la mitad de la leche, así que le vamos a agregar la otra mitad de la leche. A mí me gusta sentirle ese sabor acítrico, así que a ustedes si les gusta así, perfecto. Si no, pueden poner también la cáscara entera del limón y no necesitan licuar, no necesitan hacer nada. Solamente ponen la cáscara entera del limón y luego cuando está listo la sacan. A mí porque me gusta de esta manera. Un tip muy importante es no dejar de revolver mientras hacemos esta preparación. Porque si la dejan de revolver, lo que van a lograr es que se les pegue todo por debajo. Mientras la crema se va haciendo, acá voy a agregar media taza de azúcar. Vamos a agregar acá en la sartén y vamos a dejar que se haga el caramelo. Miren cómo empieza a agarrar cuerpo y textura esta crema. Mientras tanto, tenemos en el fuego, como les dije, el azúcar, el caramelo que se está haciendo. Estamos haciendo aproximadamente media taza de caramelo, pero eso es al gusto de ustedes. Recuerden que esta crema ya tiene el azúcar necesario. Como les dije, esta receta la estoy volviendo a hacer porque no sé qué pasó, que todos los videos se me eliminaron de la computadora. Y cuando se subió, se subió apenas un poquito de video, 50 segundos de video, un video cortado. Y bueno, estamos volviendo a recrear esta receta. Miren amigos, ahí ya tenemos la textura, ¿ven? Esa es la textura con la que debe de quedar. Empieza a burbujear y ya la tenemos. Apagamos el fuego y reservamos a un costado. Mientras tanto, acá el caramelo lo tenemos ya prácticamente, ya casi hecho. Miren. Vamos a hacer una cosa. Miren, y parte de este caramelo, miren, lo vamos a agregar acá. Acá, así. Para que quede veteado. Y el otro lo vamos a guardar. Vamos a los recipientes que tenemos para poner esta crema. Acá tengo las copas, a la cual le voy a agregar la crema, con un poquito de caramelo para que quede bien veteado. Miren. Y acá, ¿ven? Miren cómo se queda todo veteado por el caramelo. Y ahora, miren lo que vamos a hacer. Acá tengo el caramelo. Vamos a agregarle así. ¡Qué rico! El caramelo por encima. Así a todas las copas que hemos hecho. Salieron cuatro copas de esta preparación. Amigos, miren, 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 miren. Qué deliciosa preparación. Observen. Déjenme mostrarles un poquito más de cerca para que a ustedes también se les antoje. Miren. Miren, miren. Uy, qué rico, amigos. Y si llegaste hasta aquí y te gustó el video, te pido que te suscribas, que actives la campanita de notificación para que YouTube te pueda avisar cada vez que subo un video. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por ser parte del canal, dejarme tu comentario, regalarme ese like que tanto ayuda al canal y compartir en las redes sociales. Con esta fácil, deliciosa y rica receta nos vemos en un próximo video. Los saluda Rosana de su canal Cocina Fácil. ¡Gracias!